Plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria. Eje articulador, igualdad de género. Bienvenidas y bienvenidos. Desde la escuela, ¿cómo puede promoverse la igualdad de género entre niñas, niños y adolescentes? La igualdad de género debe promoverse tanto en las escuelas como en los espacios familiares y comunitarios. Como principio fundamental, la igualdad de género reconoce que niñas, niños y adolescentes, así como todas las personas, son iguales en derechos, con capacidad de decisión, acción y autonomía para gozar de una vida plena. En las aulas, es necesario transformar toda condición de desigualdad y discriminación con acciones incluyentes libres de violencia de género, así como construir relaciones basadas en el respeto y la igualdad sustantiva. La integración del eje articulador, igualdad de género, en los programas analíticos de cada fase, permite visibilizar por igual a niñas y niños, atender equitativamente sus necesidades formativas y replantear los valores, creencias y prácticas para promover la igualdad. Veamos algunos ejemplos de acciones que favorecen la igualdad de género. Puedes integrarlos en el desarrollo de proyectos, adecuarlos al nivel en el que impartes clases y sumarlos a los que ya conoces. La juguetería Presenta distintas imágenes de juguetes y repártelas entre tus estudiantes. Solicita que las coloquen en una de las dos cajas que distinguen entre juguetes que usan las niñas de los que se consideran propios de uso para los niños. Dialogen sobre la idea de que no hay juguetes específicos para niñas o niños, que pueden jugar con el que más les agrade. Con esta actividad, se pretende invitar a que niñas y niños jueguen como se sientan más cómodos, libres de estereotipos de género. También se promueven acciones lúdicas como elementos de convivencia y diálogo. Yo soy y puedo Proporciona dos tarjetas a cada estudiante. Una que tenga un dibujo de una niña y otra de un niño. En cada una estará la frase Solicita que completen la oración de cada tarjeta con acciones que les gusta hacer o hacer. Por ejemplo Anota las respuestas de las cosas que pueden hacer o quieren ser las niñas y los niños. Reflexionen sobre la capacidad y oportunidad que tienen ambos géneros para realizar cualquier actividad y lograr sus anhelos. Con esta actividad, se visibiliza que niñas y niños pueden realizar las mismas actividades y crecer con libertad e igualdad. Mi árbol genealógico Pide a las y los estudiantes que dibujen un árbol y que en las ramas pongan las distintas generaciones de mujeres y hombres que componen su familia. Bisabuelas, abuelas, madre, hermanas, así como bisabuelos, abuelos, padre y hermanos. Luego, reflexionen sobre las actividades que hacían en las distintas épocas que vivieron sus antepasados cuando fueron jóvenes y cuestiones de si aún siguen vigentes, cuáles han cambiado o de qué manera cambiarán en el futuro. El objetivo es analizar los cambios en las condiciones de vida y desarrollo que mujeres y hombres han tenido a lo largo del tiempo. Destaca las contribuciones de las mujeres en la historia, cuánto se ha avanzado en el reconocimiento de sus derechos fundamentales y cuáles son los retos que como sociedad tenemos para lograr la igualdad de género. El eje articulador de igualdad de género favorece la participación equitativa y las mismas oportunidades para niñas, niños y adolescentes en el ámbito escolar, familiar y comunitario. En el aula, la escuela y la comunidad nadie debe ser excluido, por lo que es importante trabajar desde la práctica educativa para entender y eliminar todo tipo de violencias por motivo de género e identidad sexual. Propiciar que niñas, niños y adolescentes construyan desde ahora una sociedad con igualdad sustantiva. Recuerda que puedes revisar los siete ejes articuladores en los videos que hemos creado para ti. ¡Gracias!